Por su parte de la diputada Marcela Villatoro, se le fue con todo a la diputada Claudia Ortiz. Tranquila diputadas, todo estará bien. Estoy más que seguro que si la hubiera tenido cerquita, la hubiera agarrado de las mechas. ¡Qué palom! La llamó sinvergüenza. Yo vengo a ser de vergue, de vergue, de vergue. Por estarla acusando falsamente y dijo que tenga cuidado porque podría terminar tras las rejas. Libérenlo ya, libérenlo ya. Y tú, ustedes, ayer Claudia Ortiz dijo que ustedes estaban callados. No, para nada. Y que eso, y cuando yo le dije que cómo era que las demás fracciones no dijeron nada sobre los presupuestos, dijo, inclusive confirmó que ustedes habían sido cómplices de nuevas ideas en este silencio. La sinvergüenzada es de los que han agarrado dinero de la gente sin tener papeles que lo sustenten. ¡Ve qué bonito! La sinvergüenzada es salir en los medios de comunicación diciendo que los partidos de oposición tenían que tener más que los demás. ¿Y a cuenta de qué? ¡Puta! ¡Qué ofertón! Todos los grupos parlamentarios tenían que tener iguales derechos que todos los demás. No, pero espérame, es que mire, esto es grave, le voy a decir por qué. Uno no puede acusar de falsedad material sin no tener documentación. Pobre cosita fea. Eso es grave, eso es grave, eso es grave. Y es una ilegalidad y eso cualquier persona que falsifique un documento puede ir presa. Son pasmados, pues. No puedo desbocarme en medios de comunicación y hacer aseveraciones solo por querer lavar cara de que no tuve la debida diligencia de pedir los acuerdos en tiempo. Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas. Ella y el grupo parlamentario, vamos, yo aquí tengo la nota de ellos porque ellos lo han subido a su portal y pregunté también. Y ellos hasta el 15 de julio de este año han pedido que se le entreguen los acuerdos. Hasta el 15 de julio. ¿Por qué no tenían el de mayo? ¿Por qué no lo tenían? ¿Por qué no lo habían pedido? Y entonces él dice que lo piden y le responden que no tienen un acuerdo porque la asignación se supone que no era de 20 mil dólares. Yo en ese rollo no me quiero meter. ¡Cálmate, pues! ¡Cálmate! Yo no sé ella de dónde sacó 20 mil dólares. Ella dice que fue de palabra, el otro dice que no, el otro dice que abusó. Eso es algo que ella y ellos le tienen que responder a la población. Yo siempre he dicho que el dinero alcanza cuando nadie roba. Entonces creo que ella tiene que responder una simple y sencilla pregunta. ¿Por qué era la única diputada que tenía 20 mil dólares y el resto no lo tenía? Que responda y que responda por qué agarró esos 20 mil dólares sin haber tenido por escrito esa asignación. Bueno, ahí le dejaron el mensaje a Claudita Ortiz. Así es que a ver qué es lo que le dirá a Marcela Villatoro. Marcela Villatoro también le dijo, mira mamita, lo que pasa es que vos también tenés que ponerte más las pilas, hombre. Tenés que andar pidiendo los datos, no que lo pedís cuando ya te roncó. Bueno, ya saben qué es lo que se menciona, ¿verdad? Bueno, estaba algo encachimbada, ¿verdad? Porque recordemos que esto sucede ya que en el momento en el cual Marcela Villatoro le solicitó a Claudio Ortiz que se unieran para hacer un solo bloque opositor al presidente Nayukele y a Nuevas Ideas, Claudio Ortiz le dijo que no, que no se podía meter con un partido el cual nunca había hecho nada por el pueblo salvadoreño y que estaban manchados de sangre. Así es que esta fue la ocasión en la cual Marcela Villatoro se desquitó y se le fue con todo. E incluso le hace un fuerte llamado y le dice, mira, tenés que responder mamita, fácilmente. Vos lo que tenés que responder es, ¿por qué agarraste los 20 mil dólares? ¿Y por qué eras la única que tenía esa asignación? Mire, yo le voy a decir que hay cosas que son bien delicadas. Yo no puedo venir a creerme que soy el salvador de algo. Dios me guarde. Eso no es correcto. Yo creo que cuando uno habla con potestad tiene que hablar con documento en mano. Si no tiene los documentos es problema de quien no lo hizo como debía de haberse hecho. La tengo en el cuello. Y no puedo excusarme y quererme lavar las manos en los demás. Entonces creo que ella tiene que responder una simple y sencilla pregunta. Porque era la única diputada que tenía 20 mil dólares y el resto no lo tenía. que responda y que responda por qué agarró esos 20 mil dólares sin haber tenido por escrito esa asignación. ¿Qué opinión le merece de que la Junta Directiva haya girado instrucciones al partido BAMO para que se le descuenten en el mes de agosto y septiembre el excedente de ese dinero? La verdad es que eso es algo, como le digo, que tiene que ser ese partido el que va a responder por su caso. Yo le puedo hablar por lo que nosotros como ARENA hemos hecho. Y es que pedimos que se nos diera el primer acuerdo de Junta Directiva el día 7 de mayo. Ellos nos respondieron el 8 de mayo. Nos dijeron que era una asignación de 13 mil 200. Nosotros como ARENA nunca ocupamos esos 13 mil 200. ¿Quién dice? Hasta la fecha de julio nosotros estábamos ocupando únicamente 11 mil 700 cada uno. Y que el día 15 de julio yo envié otra nota a Junta Directiva después de que el presidente de la república había hablado en los medios de comunicación diciendo que iba a haber una reducción. Y se me contestó en esta nota de que iba a haber una reducción a 11 mil dólares por parte para la administración de la fracción. Y que además de estos 11 mil dólares lo que faltaba, lo que habían quitado de lo que el monto global de la fracción iba a ir para un fondo de becas. Vaya baosada. Ahí tienen las palabras que daba Marcela Villatoro a Claudia Ortiz. Que a saber cómo se va a quitar ese pencazo que le acaba de tirar la diputada. Bueno, le dice que tiene que decir por qué agarró esos 20 mil dólares sin tener la documentación. Y además que por qué lo tenía ella si nadie más tenía ese presupuesto. ¡Qué paloma! Sí, de hecho dentro de la misma entrevista nosotros presentamos nuestros acuerdos de Junta Directiva. Nosotros tenemos dos acuerdos de Junta Directiva. Los tenemos ambos porque nosotros como fracción nos preocupamos por pedirlos por escrito. Porque había alguien que decía que había sido de palabra el que le habían dicho que iba a tener una cantidad de 20 mil dólares. Pero yo como abogada y por la experiencia que he tenido dentro de la Asamblea Legislativa, yo sé que ahí todo se debe de pedir por escrito. Y si a mí alguien me promete algo y me dice que te voy a dar tanto de presupuesto pero no me da por escrito, yo no se lo agarro. Porque sé que se puede prestar a malas interpretaciones y no solo eso, sino que yo estoy sujeta a la Corte de Cuentas porque todos los jefes de fracción estamos sujetos a la Corte de Cuentas. Y no tenemos un documento que respalde, si no lo pedimos, cómo se está haciendo uso del funcionamiento de la fracción. Y eso es falta de diligencia. Yucca, ¿verdad? Bueno, es la venganza. Es la venganza porque ya les comenté que es lo que sucedió en el pasado. Ahora era el turno de Marcela Villatoro. Y ahora a dar declaraciones. Entonces mamita le dice, y mira, si no te dan papeles, le dice, no hombre, no andes creyendo en cosas. O sea, cuando te digan que te van a dar un billete, bueno, sos abogada o no sos abogada. Por experiencia propia hay que pedir documentación, le dice la diputada Marcela Villatoro. Son pasmados, pues. Además, también le mencionó. Round 2. Fight. Que si no se pone las pilas, a alguien que ande diciendo, bueno, falsificando papeles, podría terminar tras las rejas. O agarrando dinero que no le toca. Sencillo. Vamos a zampar presos a todos los mañosos. Así es que a Claudia Ortiz le podría tronar la cacerola. ¿Verdad? Esta no es la primera vez que alguien se lo dice. Ya se lo han dicho muchos de los abogados, como Tania Pastor, se lo ha dicho también a Zahar, entre otros. Que ella estaría incurriendo en varios delitos. Y que la podríamos ver quizás dentro de muy poco, si es, ahí, en algún lugar donde ya no pueda salir. Enfrentando la justicia. ¿Qué piensan ustedes? Yo quiero hacer una pregunta. ¿Estamos en emergencia o estamos en invierno? Así es que no te creas la salvadora, que no sos la heroína, ni sos nada, le dice Marcela Viatoro a Claudia Ortiz. Así es que mamita, mejor va alistándose porque la pueden topar al palmo y al cerco, las autoridades en cualquier momento. Así se lo ha dejado claro. Bueno, hasta acá este segmento informativo. Espero verlos en otro, acá en este su canal. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!